Producciones El Pollo presenta... Él es tomate, y ella es zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria, y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. La Caja Oye, zanahoria, hace tiempo que quiero preguntarte una cosa. ¿Sí? ¿El qué? Hace ya unas 22 semanas que estamos aquí metidos, y siempre me he preguntado... ¿Esa caja que tienes detrás? ¿Qué hay dentro? Vaya, pues ahora que lo dices... no lo sé. ¿Nunca la has abierto? No, ni se me pasó por la cabeza, la verdad. Ah. Y... ¿Puedes abrirla ahora? Mmm... no, hoy no. Mejor otro día. Vale.